Hola, hola, hola Hola, 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 hola Di sini masyarakat Aji Bata, masyarakat Sibisa, dan masyarakat panggangan Tidaknya seperti Keno, Rakdoan Badian Otorita dan Otoba Pengembangan bendara Sibisa, mari kita dukung sama-sama Yang pasti masyarakat tidak akan dirugikan Mora no pe, de Sibisa no se suato, nanti akan kita bicarakan Entonces, por favor de Sibisa, Menteri Perhubungan, ya está en el statement que recién Que en el año pasado, Bandar Sibisa, ya está en el desarrollo de 70 miliar Esa es la señal de resmiación, en el Jumat de Jakarta y también en el Coran Esa es la señal de N Esa es la señal de Nками y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video